Bienvenidos con GDK Adventures a una aventura más. ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Venid aquí! ¡He pillado al hijoputa que nos roba! ¿Os creéis que podéis coger lo que queráis? ¡Dejadme en paz, cabrones! ¡Yo vivo aquí! ¡Es mi propiedad! ¡La madre! ¡No creí que le fuera a disparar! ¡Los demás están en camino! ¡Ay, güey! ¡Hasta me está abogando! ¡Vamos! ¡Eh, cabrones! ¡Venga! ¡Disparadles! ¡Joder! Creo que está muerto. ¡Lo han matado! ¡Vamos! ¡Has matado a ese tipo! ¡Porque estaba a punto de matarme! ¡Me has salvado la vida! ¡Aquí se trata de sobrevivir! ¿Lo entiendes? ¡No sé para qué agarré la diadema! ¿Qué pasa? ¿Oigo algo? ¿Axel? ¡Qué asco! ¡Al alien! ¿Qué demonios le cae esa cosa? ¡Qué decepcionante! ¡Yo quería ver al alien! ¡No puedo quedarme aquí! ¡No puedo quedarme aquí! ¿Pero para dónde es? ¡ight! ¡Si! ¡Si! ¡Solo le vi la puntita! ¿Qué onda? ¿Por qué no me deja pasar? Le vi la puntita ¿Cómo salgo de aquí? Estación de tránsito Si es por aquí Es aquí ¡Ah! ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Se supone que tengo que ir para acá pero no sé No sé por dónde No, no hay camino ¿Aló? ¿Qué toca peta? Si es que habla clave morse yo no sé clave morse Me pone de nervios no saber qué hacer Tengo que entrar aquí Pero ni siquiera me dice no hay energía Rompe algo Restablecer corriente Ya yo ni eso eh ¡Fue, que está tardando, beones! ¡Ay, cabrón! ¡No me voy, no me voy! ¡No me voy, chinga tu madre, güey! ¡Chinga tu madre! ¡Se fue! ¡No! ¡Uy! ¡La roga pinche susto! No mames, no mames Qué buen susto me metió Pero qué mala onda Está bien hecho el alien Está muy bien hecho el alien Me encantó Vale, vale Aquí fue ¡Vamos! Dale, sí, abre ¡Vamos! 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 Código requerido. Trasador de plasma. Muchos lugares donde esconderse. Eso no está nada bien. Vamos primero para acá. ¡No te acerques! ¡Chicos! ¡Por aquí! ¡Aquí hay alguien! Pero la partida ya se guardó cuando entré al vagón. No invento. Un sintonizador de acceso. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados. Se arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. Encontrar células de datos. No, ¿por qué? ¿Por qué? Estaba abajo. ¿Has visto algo? ¡Cabrón! ¡Ahí vienen! ¡Jajaja! Un puesto B. ¿Por qué no me deja craftear allá? ¿Y es más? Esto no me va a gustar, ¿verdad? Ah, sí. ¡Cri! Es un detector de metales y traigo metales. O tal vez solo de armas. Volví para acá. Ah, mira. Hay un camino para abajo. Ah, es para arriba. Etanol, componente adhesivo y solución curativa. Vale. Un puesto B. Keringa, compuesto B y adhesivo. Ya no tengo adhesivo, es. Sí, se supone que tengo cinco. ¡Ojalá! Tengo cinco. Muy bien. Dispositivo no válido. Había una en la que necesitaba clave, ¿verdad? Ahora sí voy a guardar. Antes de que me maten, porque ya lo tíé chido. ¿Qué pasa? ¿Otro túnel? Es el mismo, ¿no? Ah, chinga. ¿Por qué no ponen subtítulos en esa parte? ¿Por qué no ponen subtítulos en esa parte? Es el mismo. ¿Lo mato? ¿Alguien más ha visto eso? Justo... Justo miré el chat No era nada ¿No os sentís seguros? Porque está claro que yo no Ya me vio Son tres, güey Y ahí hay una cámara Esto es una mierda Me van a ver Esperad Creo que he oído algo ¡Hijo de este pinche bala! ¡Wey! ¡Dos balazos! ¡Oh! ¿No os sentís seguros? Porque está claro que yo no Se abrió esta puerta ¿Cómo acabamos así? No va a venir ningún rescate, ¿verdad? ¡Ábrete! ¡Ábrete de nuevo! Sigo pensando que necesitamos más suministros Armas, comida, todo lo que encontremos Así, casi me ve Venga, alguien nos ayudará Pronto tendremos que dormir Me estoy hartando ya de todo esto No, ya me vieron Ya me vieron Olvidadlo, no era nada Bueno ¡Date la vuelta, güey! ¡Date la vuelta, güey! ¿Dónde está? Es que no la veo No la veo No la veo Aquí es, aquí es, aquí es, aquí es ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Métete, métete! Uno menos ¡Vale! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Métete, perra Métete, perra Tiene que estar con ti No hay nada tan rápido Métete Métete Ahí está ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Métete! ¡Métete, métete! ¡Wow, güey, qué estrés! ¿Qué es esto? Corriente Reprogramación de acceso Reprograma los sistemas para activarlos o desactivarlos en la zona en la que estés Los sistemas que comparten un suministro energético limitado Desactivar ciertos sistemas te permitirá desviar los suministros energéticos a otros Consulta el mapa en la pantalla derecha por mouse para ver la ubicación de los sistemas locales Acceder a nuevas zonas Crea distracciones y experimenta con el sistema de Sebastopol Altavoces Purificación del aire Sistema inestable, activo Este, ¿no? Es que no sé, güey, no sé qué hacer No sé qué hacer Ah, el aire sí, ¿verdad? Hay que activar el aire ¿Usar? Ah, es para subir Vale 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 Balas y piezas Balas y piezas No te puedes curar corriendo Dispositivo Dispositivo no válido Ah, estoy en el mismo lugar Vale, no sé a dónde ir El mapa es enorme El mapa es enorme, viejo Enorme Y creo que tengo que seguir dando vueltas, ¿sabes? Reprogramación de acceso A la bestia A la bestia La estación es gigantesca Pues nada, ¿verdad? Verde, ¿verdad? Verde, ¿verdad? Verde, ¿verdad? ¿verdad? ¡Gracias! ¡Oh sí! ¡Vamos a guardar! Se me olvidó guardar hace rato Vale ¡Revolver! ¡Yeah papá! ¡Bien! ¡Y tiene balas! ¡La mira apenas si se ve! ¡Cigarrillos! No, gracias Joder Dispositivo no válido ¿Le disparo? Tengo 11 balas nada más ¡Oh! 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 Vengala, adhesivo Y ya Me trajo de este lado Pero acá había dos, ¿no? Una Y dos Solo que me llevé al mismo lugar Sí, me lleva al mismo lugar No vi esta Esta salida, no la vi Ok No encuentro donde restablecer la energía Se ve increíble, bueno Se ve increíble ¿Qué? ¿Qué? ¿No entré por ahí? Espera, ¿no entré por ahí? ¿Por dónde entré, entonces? Sí, entré por aquí, ¿no? ¡Holy shit! Ahora, ¿cómo me regreso? Tarjeta de acceso requerida Tarjeta de acceso Pero ¿dónde está? No la veo Ah Joder, no Bomba de humo Está hecho a mano Balas, batería Y ya Oh my god Oh my god Ey, ¿qué es eso? Compuesto B Es el registro de vuelo de su madre, ¿no? ¿Qué? No Maldita sea Bueno, que venimos Vale A ver A ver Concéntrate Detectado acceso no autorizado Cierre de seguridad iniciado Espere a los controles de seguridad No me la chu ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, güey? ¿Qué tengo que hacer, güey? ¿Qué tengo que hacer, güey? Vale Este sintonizador ya funciona Nivel uno Probemos la cosa esta ¿Qué tengo que hacer? Sintoniza con el mouse Y usa las teclas de movimiento He para introducir el código No entiendo Creo que es así Ajá Oh, Dios Oh, Dios Dan bastante tiempo No está mal Sí Yo he para el marescal, güey Soy porter de asistencia técnica A ver En este registro de vuelo online Nada ¿Sabe Dios cuántos acuerdos de confidencialidad hemos dijerado? Nada He visto el logo de la Wayland Union Y un archivo vacío Estas cosas las fabrican para durar Así que o alguien a bordo de Lanostromo hizo que el ordenador central lo borrara o los datos han sufrido daños antes de llegar aquí. ¿Podrías explicarme por qué corría tanta prisa esto? Solo traigo un detonador. ¿Qué más puedo craftear? ¡No! ¡El revólver! ¡Mira! ¡Puedo craftear el revólver! No vi que agarré, pero agarré algo. Rápido, antes de que llegue el... El alien. Oye, ¿y sigo sin encontrar...? Identificación. Sigo sin encontrar el de energía para restaurar la electricidad. Poca potencia. Déjame guardar. ¿Puedo guardar? Dale, sí, capi. No te preocupes. Muchas gracias. Diviértete y por suerte. Desactivar cierre de seguridad. ¿Cómo? Ese tubo me trae aquí. O sea, ese tubo solo viene aquí. No va a otro lado. ¿Qué es esto? Para WPORTER, terminales de Sebastopol. Jefe, la buena noticia es que llevo archivado el 80% del sistema interno de correos de Sebastopol con pistas al cierre. Y está desconectado de apoyo. Pero he dejado activado el sistema básico de mensajes para que la gente que quede aquí. Para la gente que queda aquí. La mala noticia es que quien quiera que instalara esto, escatimó en gastos de hardware y ha habido fugas. He puesto a Mike Tanaka con ello. Es el archivista especialista que llamamos y creo que sabe lo que se hace. Pensé que querrías estar informado de todo. Un hito del progreso número uno. La desolación del aislamiento. La estación espacial que nadie quiere, gestionada por una compañía olvidada, Sebastopol, es un lugar de mala muerte. La población se ha reducido a la décima parte de la capacidad. Los muelles de atraque están desiertos y todos los negocios tienen echado el cierre. Hace tiempo que Sixxon no recibe pedidos de sus económicos androides. Y el sistema principal que gobierna la estación Apolo falla a menudo. ¿Qué ha provocado esta situación y más importante aún? ¿A dónde han ido todos los miles de millones de inversiones? ¿En inversiones? Soy Julian Jones. Llevo viviendo dos meses en Sebastopol para poder escribir este artículo para él. ¡Uy weón! Audio. No hay audio y sistema no hay sistema. Bien. Siento que con esa alarma va a venir el pinche alien. Bien. No hay sistema. No hay sistema. Viejo, está muy bien hecho, Lalia. Precioso. Es por ahí. Creo que aquí estoy seguro. Hasta la panza me ardió, viejo. Precioso, pero letal. Sí. No, no estoy seguro ahí. Tengo miedo de correr, ¿sabes? Vale. Tengo miedo. Estoy seguro. Tengo miedo de correr. Tengo miedo de correr. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo No, güey, no, no mames, no mames, no mames, no mames. Estoy suponiendo que no viene para acá. Que me puedo esperar tantito en lo que él desee da la vuelta, ¿no? No, 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 no. ¿Dónde está? No mames, es ahí abajo, güey. Estoy con miedo. Vale, 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 vale. Vale, rapidísimo, rápido, rápido. Yo sé que ahí viene, yo sé que lo tengo atrás. Yo sé que está atrás de mí, yo sé que está atrás de mí. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido, rápido. No sé si era muy necesario ir a revisar las otras puertas, pero estoy pensando que al rato tenemos que volver, ¿sabes? Y darle otra vuelta a la nave o dos, tres veces, supongo yo. Bienvenido a Six Song Communications. Por favor, inscríbase en recepción. ¿A que son más amables o también me van a disparar? Hola, me llamo Ripley. Amanda Ripley, necesito ayuda. Por favor, siéntese, alguien la atenderá en un instante. Normal que Six Song pierda la carrera tecnológica. Para su tranquilidad y seguridad, nuestros androides amigos están diseñados para ser reconocidos inmediatamente. Las encuestas muestran que nuestros clientes pueden llegar a sentirse incómodos tratando con avanzados androides casi humanos. Los androides amigos de Six Song son inconfundibles. Para que siempre sepa con quién trata, esté tranquilo. Es una promesa de Six Song. Su tranquilidad es nuestra prioridad. ¿Qué es esto? Pack de recarga, bengala y sensor. ¿Qué es un pack de recarga? ¿Ya no puedo llevar más bengalas? Vale. Restablecer corriente. ¿Qué es esto? Recepción y acción comunicación, ¿no? Acceso de comunicación. Para su tranquilidad y seguridad, nuestros androides amigos están diseñados para ser reconocidos inmediatamente. Las encuestas muestran que nuestros clientes pueden llegar a sentirse incómodos tratando con avanzados androides casi humanos. Los androides amigos de Six Song son inconfundibles. Para que siempre sepa con quién trata, esté tranquilo. Es una promesa de Six Song. Su tranquilidad es nuestra prioridad. Soldador iónico. El soldador iónico todavía no lo tengo. Joder. Soldador iónico. Y se va desbloqueando más y más mapas, ¿verdad? Soldador iónico. ¿Para qué será eso, huevón? Hola, buenas tardes. Hola, hola, Barbara. Necesito ir a control de comunicaciones. Es urgente. Esa es un área restringida. Es una emergencia. ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Apolo tiene la situación bajo control. Su inscripción casi se ha completado. Déjalo. Ya encontraré la manera de entrar. Y no se lo aconsejó. ¿Y si le disparó? La vida transcurre deprisa y es fácil sentirse abrumado. Aquí en Six Song deseamos una comunicación sin fronteras. Y tenemos con una de las personas que han visto. Al medio, tiene que continuar. Es una especie de ascensor. Lo han modificado. Se desenfoca. ¿Tiene algún problema? No, ningún problema. Se desenfoca cuando estoy viendo el sensor. Está muy feo. Hughes, he puesto un cierre manual a la puerta que va al piso de arriba. No quiero ningún accidente hasta que sepamos qué está pasando aquí. Espacio no válido. Compartida. Nuestro manifiesto publicado por primera vez en I and Nesor. No queremos mostrarle un mundo nuevo. Queremos descubrirlo con ustedes. En Six Song enfocamos cada proyecto. Juntos por el mañana 1. Juntos por el mañana. El viaje de Six Song al espacio colonial. La historia oficial por Sebastián Cierre. Publicado por primera vez en I of Seagre. Nuestros orígenes espaciales. En 2034 cambió todo. Con el advenimiento de los viajes hiperlumínicos. Six Song, que hasta ese momento aún se llamaba Sieg Gansong. Anson inició su andadura hacia el éxito. La carrera por colonizar el espacio cobró fuerza y gracias a la dirección de nuestro fundador, Osea Sieg. Nuestra compañía se encontraba lista para afrontar los retos del futuro. Sieg Gansong construían los componentes con los que las Names fueron capaces de extender el espacio colonial más allá de la tierra. Como recoge la historia, Wayland Corp fue reticente a compartir su tecnología hiperlumínica con otras corporaciones por suerte. Por suerte, Osea Sieg estaba dispuesto a especular, innovar y producir. Sin Sieg Gansong, el espacio ahora sería totalmente diferente. Por favor, entiéndeme. Marie, si recibes esto, estoy intentando llegar hasta comunicaciones. No te he despertado porque sabía que intentarías detenerme. Entiéndelo, por favor. Es nuestra única oportunidad. Alguien tiene que restablecer las comunicaciones. Tenemos que conseguir que las autoridades de la tierra sepan lo que está pasando. No te preocupes por mí. Volveré. No os dejaré solas a Claire y a ti. Claire. Marie, si recibes esto, estoy intentando llegar hasta comunicaciones. No te he despertado porque sabía que intentarías detenerme. No te he despertado porque sabía que intentarías detenerme. No te he despertado por la tierra, sepan lo que está pasando. No te preocupes. Volveré. Nos dejaré solas a Claire y a ti. ¿Usar qué? Ah, la radio. Oh, para grabar. Perfecto. Eso de ver hacia el futuro y avances tecnológicos y todo eso. Vale, puedo entrar ahí. Mira, me puedo esconder aquí. Qué suerte que soy tan pequeña. La señal en el borde del sensor de movimiento marca la dirección de tu objetivo. Ah, ok. Ya tengo que ir ahí enfrente. Vamos a abrir esta puerta primero, ¿no? Mira, lo puedes hacer antes de que quite el candado y lo activas. ¿Y para qué entre aquí? Ya no puedo llevar más piezas. Emisor de sonido. ¿Dónde estoy? Ah, ok. Un atajo, ¿no? Para escapar. O esconderme. Máximo de pack de recargas. A ver, no tengo emisor de sonido ni granada. Pack de recarga. Sensor. Queringa, huevón. No sé si hacer un emisor de sonido. No sé si hacer un emisor de sonido. Oh, oh. Vale. Podría ser útil. Podría ser muy útil. Oh, genial. Componente adhesivo. Sensor, sensor. Ya tengo el máximo de sensores. Qué feo. Que tengas un máximo de objetos. Está entrando en un área restringida. Por favor, váyase. Déjame entrar. Tengo que hablar con mi nave. Lo siento. No puedo permitirlo. Ripley, Amanda. Mira, no me deja... Ha quedado usted conectada con Apolo. No me deja dispararle. Bienvenida, Sebastopol. Tiene que haber otro modo de entrar. Siempre me conocerá un enemigo. Sí. No le voy a dar. Es que tiene como un pequeñísimo retraso. Pequeñísimo, ahí. Batería. Que casi no he usado la linterna, eh. Vale. Supongo yo... Mira, aquí tengo que usar la linterna. Supongo yo que ya no tarda en llegar el alien, eh. Déjame pasar. Soy yo, Hughes. ¿Es que no me reconoces? Escúchame. Debemos restablecer las comunicaciones a larga distancia. Se está poniendo histérica. No te acerques, te lo aviso. Resuelvan vuestro avistosamente. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Y él le hubiera dicho gracias por su comprensión. Resolvamos esto amistosamente. Le revienta la cabeza. Lo looteo. Venga. Venga. Casi me ve. No mames, me vio. Rápido, rápido, rápido. See you later, P.H. Vale. Hay que tener un poco de cuidado con los androides. Núcleo Central de Comunicaciones. Solo empleados de Sikson. Número de registro MSV7760. Llamando. Control de traslados de nuestro porto requieren cambio. Aquí dañan la incaminar a la Lorenz. Llevamos a tres pasajeros en una visión de Wayne and Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a Puerto Ocabio. Por favor, la caliente y atención. Sintidinco. Siempre tiene que entrar. Esta arma arma no está autorizada. Por favor, deje de interferir. ¿Qué está haciendo aquí? Solificado. Tranquilo Debe usar el escáner Con la E, viejo Es con la E Oh no, son dos Rápido, avanza No me deja avanzar Esto es un protocolo de seguridad Debe ser atamerada Hola No mames, las tira todas Deseo ayudarle ¿Cómo le hago? Ay, ahí está ¿Cómo le hago? Contacta con Berlini y la Torrent Aquí Pero no me dejó Son muchos ¿Qué hago, viejo? Hay uno ahí Parece que de este lado no Eh... Y estoy aquí Para comunicarme ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Dónde salió? No sé si... Si funcionó. O tal vez nunca me vio. Cabrón, no sé dónde estoy. No sé a dónde tengo que ir. Internal Dumping. No entiendo. Usar a la izquierda y a la derecha para equilibrar los valores. Internal Dumping. Equilibrar. Ah, ya, 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 ya. Ya estoy hablando para saltar valores. Es que no entiendo. ¿Cómo sé cuál... ¿Cuál es cuál? E-I-80D. E-I-80D. Que no entiendo. Creo que es la que está apagada. No entiendo. Que? руз. Sí la activé. ¡Qué! Sí la activé. Uy, se cayeron los FPS. Una especie de organismo alienígena es extremadamente peligroso. Tú y Taylor tenemos que... Taylor y Taylor está herida. La alcanzó un objeto cuando estábamos cruzando. ¿Cómo está? No puedo moverla. Necesito medicinas. Tenemos que tratarla y vendar la herida. ¿Y la Torrance? La radio está rota. No puedo hablar con Berlain. Estamos solos. Mierda. Vale. Voy para allá. Estad alerta. Te enviaré un vehículo de tránsito. Ok. Comunicación no autorizada. Por favor, espere hasta que le atiendo a un miembro del personal del Nixxon. Le atenderemos. ¿A dónde tengo que ir? Voy a ir por Sixxon. Aquí. Y estoy aquí. Va a estar difícil. Desactivado GNR. Permanezca la estena. Desactivado GNR. Permanezca la estena. Joder. No, no me encarré solito. ¡Vamos! ¡Puedo hacerlo! ¿Dónde estoy? Estoy aquí, aquí es a la izquierda Y aquí Todo derecho Siento que algo me faltó agarrar, pero... Y aquí... Porque está punteado esto Izquierda, izquierda escaleras, o izquierda izquierda, ¿no? Esta es la central de comunicaciones, sólo empleados de... ¡Métete! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Métete! ¡Ah, chinga! ¿Y cómo llego ahí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Métete! Ya me vio Y en la madre Es para allá Y es para atrás Oh, su madre Vale Está complicado Está complicado, pero Pero ya le estoy agarrando la onda Ya le estoy agarrando la onda con esto de los Del sensor de movimiento Y Con este Mira, allá enfrente hay un bicho que se mueve muy rápido Y viene hacia mí Y viene hacia mí Ya le despedimos Está arriba de mí Es un poco desagradable Que se desenfoque cuando estoy viendo esta madre ¿Sabes? Vamos, rápido, 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 rápido Su mensaje Información confidencial corporativa ha sido detectada automáticamente en un mensaje por Sebastolink Recientemente enviado desde este terminal, Apolo ha registrado este suceso en nombre de Sexson Si tienen alguna pregunta, hablen con su jefe directo o con el representante sintético de Sexson más cercano Error a leer Riggs Y está amenazando con ir a hablar con Weitz del tema Esto nos perjudica a todos Así que te pido que no le perdáis de vista por si ocurre algo interesante Apolo tiene cámaras por todos lados Solo hace falta que alguien le diga hacia dónde mirar Se llama Daniel Haldin Vive en el 651 de la residencia ejecutiva Josia 6 651 Si esto sale bien, tal vez tengas más trabajos para ti No nos vendría mal una limpieza Capetañada, sistema, nada Oye Oye, es Está por aquí Que leura